¡Vamos Rosario! ¡Cante con cariño! ¡Es la linda tierra del Musga! ¡Vamos Rosario! ¡Vamos Rosario! ¡Vamos Rosario! ¡Vamos Rosario! ¡Vamos Rosario! ¡Vamos Rosario! A ver, huachanito, ¿dónde están las chelas, amigo? ¿Dónde están las chelas? ¿Dónde están las chelas? ¿Dónde están las chelas? ¡Emborráchate! Y si no tienes, te presto para que no quedes mal, amigo. Gracias a Dios que saltó, no soy cariño. Igualito que yo, Rosario. Gracias a Dios que saltó, no soy cariño. 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 ¡Eso! ¡Vamos, Editha! ¡Ey! 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 ¡Vame la cintura! ¡Vame la cadera! ¡Vame la cintura! ¡Vame la cintura! ¡Vame la cadera! ¡Ey! ¡Ey! ¡El nuevo amanecer del mundo! ¡El Chocolatito! ¡Fuentecita! 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 ¡Que viva el santo! ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos, Rosario! ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos a la Xanga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!